Hola mi corazón, hoy seré tu papi, tu padre que te va a ayudar a prepararte para dormir y tengas un maravilloso sueño, maravilloso descanso. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que no te pierdas ningún videito, también darle like a este video y comentar para que me ayudes con el algoritmo de YouTube. Y bueno, que disfrutes este roleplay. Comenzamos. Hola mi princesa, se lo pasaba por aquí para ver cómo estabas, para despedirme. Para darte las buenas noches. ¿Te cepillaste? Sí. No sé por qué no te creo. Dime la verdad. ¿Cepillaste o no? ¿Te lavaste los dientes? No, ¿verdad? Ok, vamos. Vamos al baño para cepillarte. No, 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 no. No me importa, no me importa que tengas sueño, no, 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 no. Vamos a cepillarte. Vamos a cepillarte porque después te salen cari y es peor. Así que, acompáñeme. Y no se acostumbra a mentirme, no es bueno. No me gusta. Bueno, vamos, pues. Ok. Sí, aquí tengo el cepillo. Cremadental. Voy a echarle un poquito. Me voy a sentar en el inodoro, en la poceta. Aquí, quédate tranquilita. A ver, abra la boca. Ajá. Ok. Muy bien, sí. Es que tengo que cepillarte todos los dientes bien porque si no después te sale carie. ¿Te quieres tener carie en los dientes? No, ¿verdad? Bueno, por eso tienes que cepillarte. Aquí abajo, por aquí arriba. Sí, tienes que cepillar bien. Que se salga toda esa comida que tienes en los dientes. Todo el azúcar, todo eso que crea los... Las bacterias que tienes ahí que crean los... Las caries. Entonces, tienes que darle... Entre los dientes, ahí. Eso. Para que se salga todo. Sí, mi amor. Sí, sé que no... No te estoy hablando bonito, pero es que no me gusta que me mientas. ¿Sabes que no me gusta que me mientas? No me mientas. No tienes que mentir la papi. Tienes que lavarte los dientes. ¿Sabes también que me gusta que te laves tus dientes antes de dormir? Que te cepilles. Que tomes agua. Importante también que tomes agüita. Listo. Ya creo que la lengua. Ajá. Abre la boca. Saca la lengüita. Bien. Así. Sí, escupe. Escupe y... Y lávate. Lávate tranquila. Y... Luego vamos a tomar un poquito de agua. No mucho porque después te vas a parar en la noche. A orinar. Y no quiero que te pares tanto tampoco. Pero sí. Ahí enjuágate, lávate. Sí, yo también me voy a lavar las manos porque... Me llenaste de crema y de saliva. Uy, sí, mirá. Todo lleno de crema. La espuma, mire. Está bien. Vamos a lavar las dos manos, la boca. Sí, yo me cepillé. Yo me cepillé antes de ir para el cuarto. Así que tranquilo. Y yo no tengo caries. A mí no me salen caries porque yo me cepillo todos los días. Dos veces al día también. Y hasta tres veces. Tú eres la cochina que no se limpia los dientes. Te van a salir todas las que te van a poner los dientes negros. Y se te van a caer. ¿Tú quieres eso? Que se te caigan los dientes. No, ¿verdad? Bueno, tienes que cepillarte. Para eso existe el cepillo, existe la crema y tú tienes tu cepillito. Y crema también para niñas porque sé que la otra te hace muy fuerte para ti. Por eso tú tienes tu crema dental especial. Tienes que usarla. Bueno, vamos a tomar agua entonces. Vamos a la cocina. Tomar agüita. Eso. Muy bien. Toma su agüita. Con calma. Bien. Con calmita, mi amor. Ok. Perfecto. Sí, tienes que darle con calma porque imagínate. Después si te ahoga. No quiero que te ahoges tampoco. Bueno, ya. Entonces. Cepillaste los dientes. Viviste agüita. Y fuiste al baño, ¿no? O sea, hiciste pipí. Ok. Entonces venís por acá. Bien. Muy bien, me parece perfecto. Porque así no te paras en mitad de la noche. Es importante. Si duermes hasta mañana, duermes rico hasta mañana. Ajá. Está bien. Listo. Ya no quieres más agua, ¿no? Si tampoco tomas mucho, no te preocupes. Ya sube un poquito. Como para que no tengas sed después. Y te pares a la medianoche buscando agüita. Mejor que te tomes antes de dormir. Pero vamos, pues. Te acosté a darte. Y ya que duermas hasta mañana. Ahora, listo. Métanse en su camita. ¿Qué quieres que te ponga? Ah, sí. La cajita musical. ¿De eso te ayuda? Está bien, mi amor. Sí, vamos a ponerla. Mira aquí está. Vamos a agarrarla. Sí, ¿a qué suene? Dame, dale un cuerdita. Ay, mira. Es bella. Ajá. Está bien. Que suene ahí un ratito. Que te duerma bastante. Que te ayude a dormir. Sí, yo sé que te gusta. Te relaja. Vas a soñar bonito, mi amor. Vas a soñar lindo. Vas a dormir bien. Esta noche vas a descansar mucho. Vas a tener una buena noche de sueño. Te vas a sentir totalmente repotencial mañana con una buena energía. Porque vas a descansar y vas a recuperar todo lo que perdiste. ¿Sí? Para que mañana tengas un día espectacular. Sí, mi amor. Yo sé que sí. Sí, esta noche vas a dormir tan sabroso. Como si estuviera en una nube. Volando en una nube tan cómoda. Tan suavecita que está la cama, ¿verdad? Están mojada. Sí, tan rico. Vas a sentir que estás volando en una nube. Están deliciosos. Vas a soñar bonito. Vas a soñar cosas lindas. Linda, linda, linda. ¿Sí? Vas a soñar con tu papi. Con tu mami. Vas a soñar que te queremos y te abrazamos. Y te damos muchos besitos. Besitos, besitos. Sí, mi amor. Toda la noche soñando bonito. Soñando con cosas que te gustan. Sí. A ver, dime cositas que te gustan para que sueñes con ellas. ¿Qué son las cositas que te gustan? Eso. Bien. Con eso. ¿Con eso qué pensaste? ¿Lo que te gustó? Algo que te guste. Con eso vas a soñar toda la noche. ¿Sí? Vamos. Tengo unos dulces, unos lindos sueños. Sí, mi amor. Hasta mañana. Que te levantes y salga el sol. Y me vas a decir qué soñaste. ¿Sí? Mañana me vas a contar lo que soñaste hoy. Porque nada, 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 nada va a perturbar tu sueño. Ni va a ser que tengas mala noche, ni pesadillas, ni nada, ni miedo. Nada, nada, nada de eso. Nada. Haz una noche mágica, maravillosa, fantástica. Para que duermas tranquilita. Sin frío ni calor. La temperatura está perfecta para dormir. Sí, sé que a veces te afecta por el tiempo, por el clima. Pero hoy no, hoy está maravillosa. Temperatura. Ya tomaste tu agüita. Ya fuiste al baño. Ya te cepillaste. No, si tienes hambre, ya será hasta mañana. No podemos comer hasta ahora, ¿cierto? No, ya hasta mañana. Igual tomaste agüita. Y con eso seguro se te calma también. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Bueno. Te dejo para que duermas. Recuerda siempre que te amo. Te amo tanto. Tanto, tanto. Eres lo más bello que tengo, mi amor. Más bello de mi vida. Por lo que me levanto cada día. Para trabajar. Sabiendo que es por ti. Que te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Eres mi top. Sí. Mami también te ama. Mami también te ama. Y ustedes dos son lo más bello que yo tengo. Lo más hermoso. Son mi vida entera. Y hago lo que sea. Y haría lo que sea. Por usted. Por su felicidad. Realmente. Es lo más bello. Es lo más hermoso. Es lo más. Maravilloso que me ha pasado. Siento que. Que mi vida es más. Linda desde que tú estás en ella. Ha llegado a mi mundo. Para hacerlo. Para pintarlo de colores. Y le agradezco por eso. ¿Voy yo? Le agradezco mucho. 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 Mucho, mi amor. Mucho. Te amo, mi amor. Te amo tanto. Mi niña hermosa. Papi te ama con locura. Con todo su corazón. Y no me cabe en el pecho. Lo que siento por ti. Es lo más bello. Siempre recuerdo. Que papi te amo tanto. Tanto, tanto. Mucho, 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 mi amor. Mucho. Mucho. Descansa, mi vida. Buenas noches. Chao. Dame rico.